Que perdoné, cuando es con mi casa, que levantaron los años, a ver el pescara. ¡F declaré, f declaré, f declaré! ¡Oh, oh! Oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Yo pienso solo a ti, porción Pescala, un único gran amore. Una gran renun מ׾ante es todo de te. Oh permbellí, mi amo, al novatismo. ¿Qué bello es cuando salgo de casa para andar a los estadios a beber pescada? ¿Qué bello es cuando salgo de casa para andar a los estadios? ¿Qué le haces a tener que hacer? ¿Puedo hacer una foto con un piato? ¿Qué es cuando salgo de casa para andar a los estadios? ¡Ale aLE! ¡Ale aLE! ¡Ale aLE! ¡Ale aLE! ¡Ale aLE! ¡Gracias! Nuestro canto d'amor, que si tiene el amor, escaraobés y machismo de pie.